Vamos a referirnos, hay actividades que generalmente en esta época uno se pone, digamos, a punto para que el verano obviamente pueda lucir los cuerpos tallados de alguna manera, ¿no es cierto? Bueno, en este caso las chicas y los muchachos se preparan en gimnasio y demás, pero este año es un tanto complicado, quizás desde lo virtual se puedan realizar estas actividades físicas, pero incluso las deportivas y por esta cuestión del COVID-19, obviamente este tipo de actividades está suspendido. Recordemos que se habilitó en un primer tramo y luego cuando se agravó la situación, cuando se diagnosticó ya la circulación en Santiago del Estero, nuevamente se cerraron los gimnasios. Pero ¿cuál es la situación de los gimnasios? Se ha constituido un grupo de propietarios, de gimnasios, de estudios, que incluyen también canchas de padel, de fútbol 5, profesores de educación física también, para verse de encontrar una solución o comprometerse, digamos, con soluciones alternativas para poder habilitarse nuevamente esta actividad. Claro que esto ya dependerá de la cantidad de casos, ¿no es cierto?, que se vaya registrando día a día, cuando vaya descendiendo esto seguramente podrá darse bandera libre, verde, ¿no es cierto?, a esta situación, pero por el momento esta actividad está suspendida. Se ha conformado, te decía, este grupo de profesores, de grupo de propietarios de gimnasios, y con un compromiso también, ¿no es cierto?, porque inclusive tuvieron la posibilidad de entablar contacto con autoridades gubernamentales, de endurecer, si se quiere, por así llamarle con este término, los protocolos, ser un poco más estrictos los protocolos para que vuelva a la actividad. Pero mejor escuchémoslo a Hugo Leal, que es instructor de pilates, en representación de este grupo, que nos cuenta un poquito sobre la situación. Lo compartimos. Nos hemos autoconvocado entre estos distintos propietarios, como dices vos, de predios de fútbol 5, canchas de padres, profesores de educación física, gente de los gimnasios, de los gimnasios de la musculación, que son bastantes, de capital, banda interior, y bueno, y en mi caso, gente del pilates también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las actividades de movimiento, gente de yoga también, está sufriendo las mismas consecuencias de esto, ¿no? Así que todos unidos, unidos por el derecho a trabajar. Básicamente es eso lo que nos mueve, nos mantiene en vilo, nos mantiene en angustia, esa situación, que la verdad que es horrible, es horrible tener que llegar a la noche y pensar en seguir, cerrar, renunciar a los impuestos, renunciar al medidor, porque esto no va más, el sueño de todos, porque todos los que trabajamos en esto, es una pasión para nosotros, no es un trabajo, ¿no? Gracias a Dios, tenemos un trabajo hermoso, y lo queremos, lo hemos soñado, y ahora todo depende de un hilo, todo depende de un hilo. Un conocido gimnasio, también, de un profe que se ha hecho muy de abajo, muy talentoso, que nos ha representado a nivel provincial, también se ha visto de tomar las medidas de cerrar, ¿no es cierto? Y bueno, esto nos preocupa, y bueno, es así que nos hemos conformado, como grupo, digamos, como grupo todavía estamos ahí con unas iniciativas de formar ya otro tipo de figuras, ¿no? Para ya más sólidas, ¿no? Así que en eso estamos, ¿no? Bien, digamos, en una primera etapa, contame un poquito sobre la experiencia que tuvieron cuando vuelven, digamos, ¿no es cierto? Antes de este segundo corte, por así llamarle, tuvieron una buena experiencia por el tema de los protocolos y demás, ¿cómo trabajaron en ese momento? Sí, 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 no, 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 no hemos trabajado muy bien, todos hemos cumplido los protocolos, los organismos pertinentes salían a controlar, y bueno, es así, los gimnasios cumplíamos. Los protocolos, la verdad que no son muy, una cuestión difícil de realizar, es una cuestión muy básica, muy sencilla, pero muy eficiente si la pones en práctica paso a paso, ¿no? Todos hemos cumplido con los protocolos, en los gimnasios no se han registrado contagios, ¿no? Así que los gimnasios, más allá de, hay muchos que creen que no son seguros, pero pueden ser muy seguros, nosotros llevamos una ficha tal como lo exigía el protocolo, donde anotábamos el nombre, el apellido, documento, y si, como una declaración jurada, si habían estado en contacto estrecho con un caso positivo de COVID. Todo eso para poder informar, en caso de que haya alguna cuestión, informar a epidemiología y poder hacer un seguimiento, ¿no es cierto? O sea, nosotros facilitamos, en ese caso facilitamos, porque tenemos anotados las personas que han entrado a nuestros locales, a nuestros gimnasios. En ese caso, el seguimiento epidemiológico sería, nosotros seríamos de una ayuda para la epidemiología de Santiago del Estero, ¿no? Hasta aquí, esto cumplieron al pie de la letra, quiero decir, o sea, y en forma eficiente. En forma eficiente, sí, eso se ha cumplido, todos, 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 porque se nos ha dado un protocolo y todos lo teníamos que tener puesto a la vista del cliente y obviamente seguirlo, ¿no es cierto? Los organismos del contralor, obviamente han hecho su trabajo, controlaban, me imagino que hacían observaciones en algunos gimnasios, observaciones, al día siguiente volvían para ver si se habían modificado las observaciones que se habían hecho, ¿sí? Seguramente, seguramente en algún momento ellos habrán notado algún tipo de falencias o no, como en todos, ¿sí? Como en todos los rubros, ¿sí? Pero la idea nuestra ahora es endurecer, endurecer el tema protocolo, ¿sí? Por la situación que se está viviendo, endurecerlo aún más, ¿no? Ser más perfeccionistas en esto, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué implicaría eso? ¿Qué medida sería, digamos, como para poner un ejemplo? ¿Qué implicaría? No relajarse. Por ejemplo, te cuento, un protocolo básico que yo utilizaba en mi gimnasio son antes de la entrada, paños, dos paños, pues, el trapo de piso, doble, embebidos con solución de lavandina diluida, ¿no? Bien. Previamente, el calzado pasa, se moja ahí y seca. En mi caso, en el caso de los estudios pilates, se lo deja el calzado, se lo deja el calzado en un lugar preparado para ello, ¿sí? Alcohol en las manos al ingresar, tapabocas, los alumnos y el instructor, el barbijo, y todas las superficies antes que han ingresado los alumnos están tratadas con alcohol o con una solución de lavandina diluida, ¿no? Bien. En mi caso, estoy hablando, solamente los alumnos hacen contacto con tapetes y con manillares. O sea, todo eso está tratado. Y otra cosa fundamental es la distancia entre ellos, que en mi caso era de dos metros, dos metros y medio más o menos, ¿no? Obviamente hay que analizar cada actividad, cada tipo de actividad de acondicionamiento físico y hay que analizarlo también en el espacio, ¿ok? Claro. Así que nosotros lo que tenemos es eso, un contralor ahora también de espacio, relación, espacio y cantidad de personas, ¿sí? Está bien. Hugo, y ahora el tema, ¿cómo está? Quiero decir, ustedes propusieron este nuevo protocolo más endurecido, por así llamarle, han tenido reuniones o han solicitado reunión para poder ver de qué forma se podría de algún modo tener la posibilidad de reiniciar la actividad. Sí, hemos tenido una, los representantes han tenido una reunión con el jefe del gabinete, en la cual comunican, los representantes comunican al grupo que han sido muy bien atendidos y donde hemos expuesto nuestros puntos de vista, ¿sí? Algunos tienen que ver con la franja horaria de circulación, porque nosotros creemos, con todo respeto, creemos que acortar la brecha de circulación lo que hace es que justamente todas las personas quieran hacer todas las actividades en ese corto o en ese umbral de horario, ¿no es cierto? Y se produce el efecto contrario al que se busca, ¿no es cierto? Más aglomeración de gente en todos los lugares, al par que se lo ve de esa manera, ¿sí? Así que nosotros lo que pedíamos, lo que hemos manifestado es que el horario de circulación se lo alargue hasta las 10 de la noche, ¿sí? Para que no haya esa aglomeración de gente, ¿no? Haya un poco más de relajación y no ese estrés que se ve de las personas en hacer todas las cosas que tienen que hacer en ese corto tiempo. Es una cuestión de sentido común, uno lo ve, aparte. Es verdad, es verdad. Y ahora, Hugo, van a estar a la espera de, bueno, por ahí alguna respuesta. Estamos, sí, en espera. Obviamente depende todo de la situación epidemiológica, cómo se vaya dando, ¿no? Pero yo lo que quiero dejar en claro es que los gimnasios somos seguros, más allá de lo que la gente cree. Te quiero contar un caso particular que ha pasado en mi estudio. Ha venido, sí, he tenido un cliente COVID positivo y ninguno de los que estábamos, incluyéndome a mí como instructor, nos hemos contagiado. Este contacto ha sido el 4 de agosto y a mí me comunica esta persona el 7 de agosto que lo hizo Parron y le dio positivo. A lo cual yo denuncio en epidemiología ese mismo día, 7 de agosto, y como una responsabilidad civil, ¿sí? Una responsabilidad civil, como una responsabilidad de salud para las demás personas que estaban. Así que, de epidemiología, la directora me contesta, bueno, necesito los datos de todas las personas que estaban y tienen que aislarse 14 días de inmediato, incluso dos. Hacer una desinfección del lugar recién para abril. Así que, luego, los demás alumnos deciden realizarse los hisopados de la universidad, la universidad católica, y en la universidad católica les dicen que a ellos, que a nosotros, lo único que nos ha protegido, en este caso, ha sido porque estábamos cumpliendo el protocolo de una manera eficiente. ¿Sí? O sea, las distancias, el alcohol al ingresar y al regresar, y el uso del barbijo. ¿Por qué nos dice esto en la católica y en epidemiología? Porque consideraban que estar 15 minutos en contacto con un COVID positivo, todos nos podríamos haber contagiado. De no ser... Y no ha pasado eso. Quiero decir eso, que no ha pasado eso. No ha pasado eso porque estábamos haciendo protocolos, cumpliendo el protocolo. Que no es una cosa difícil, son pasos sencillos que uno los tiene que tener incorporados. Y nosotros, los gimnasios, nos comprometemos en eso. Nos comprometemos y es así, tal vez así, que no se ha registrado ningún contagio en los gimnasios. ¿No? Eso es una realidad. Eso es una realidad. O sea, los gimnasios somos seguros. Nosotros no nos permitimos margen de error. En eso estamos de acuerdo, en el grupo no nos permitimos margen de error. A eso me refería de endurecer, endurecer aún más el tema de los protocolos. Y como te decía, podemos ser un aliado, en este caso, en la salud pública. Porque a un gimnasio va una persona que se siente bien, que se quiere sentir bien. Va una persona con un sistema inmunológico activo, fuerte. Así que las posibilidades de contagio para mí se reducen. Son mínimas. Son mínimas. ¿No? Por haber respetado el protocolo, tanto el distanciamiento, el uso de alcohol, el tema de la sanitización y demás. De alguna forma es lo que dijeron en epidemiología, que por esa razón no fueron contagiados. Por haber respetado la sugerencia que siempre se hace para protegerse de este virus. Bueno, algo importante lo que manifestó con este ejemplo. Y bueno, esperando obviamente que esta actividad sea otra vez habilitada. Sin duda, ahí con todos los protocolos y más intensos, si se quiere. O con un mayor cuidado de las personas también estos protocolos para volver a abrir, a reabrir las puertas de estos lugares. Que también forman parte, Daniel, creo, de más allá de lo que tiene que ver con que una persona quiera verse bien y demás. Tiene que ver también con la salud, física y mental. El tema de poder realizar estos deportes, en donde, bueno, muchas veces también es de encuentro social. Pero en esta época no es para eso, sino es para ir y poder realizar verdaderamente un deporte, una actividad y despejar un poquitito la cabeza también. Tal cual, tal cual. Bueno, eso es lo que decía, ¿no? Que también es una actividad que está muy ligada a la salud, fundamentalmente. Y por eso, bueno, también la importancia, más allá de lo que prima sobre todo la fuente de ingreso, ¿no? Para aquellas personas que viven de esto, ¿no? Sin duda.